Bueno, corazoncitos, ya orleamos, fíjense cómo orleamos, orleamos lo que es el cuello y el hombro, nada más. Y todo lo que es el cruce no se orlea, se orlea la unión de la pieza, el hombro, el costado y el dobladillo. Ya orlea la espalda, el dobladillo, el costado y el hombro, ¿sí? Vamos a desprender los trazos, acuérdense que si no tienen para orlear no importa, puede ser con zig zag. Y si es una tela como esa que yo estoy trabajando, pues si gustan ya no la orleen porque esta tela no se deshilache. Ahora, vamos a desprender todo, los trazos. Aquí ya están las piezas, las piecitas. Vamos a quitar la de la enfrente también. Y fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a unir, primero vamos a coser aquí a pie de máquina lo que es el cuello. Y luego vamos a unir una de cada lado, aquí, ¿sí? La vamos a sujetar con alfileres que nos queden exactamente iguales. Aquí. Vamos a unirlas, tienen que quedar exactamente iguales, no tienen por qué sobrar ni faltar. Sí, corazoncitos, aquí está. Voy a colocarle alfileres y ahorita nos vamos a la máquina. Aquí nos quedan exactamente igualitas las piecitas, no tienen ni por qué faltar ni por qué sobrar. Una y una, una del uno y una del dos delanteros, ¿sí? Entonces aquí ya tengo la primera, bien sujetada. Aquí está, unas, sí, corazones. Esta va a quedar así, miren. Esta ya queda acá. Y la otra de este lado. También le coloco una alfilera al inicio y una al final. Y me tiene que quedar igual. Vamos a colocar alfileres. Perfectamente para coser en máquina. Si gustan, ustedes pueden hilvanar. Si gustan, se lo pueden probar antes de meter máquina. Recuerden que las de segundo año van a dejar tres centímetros en el costado. Y ahí van ustedes a coser un centímetro para que el saco les quede perfecto por el sistema que están trabajando. Y este, pues, como se le da el centímetro de aumento, pues, son dos centímetros de cada lado. Vienen siendo cuatro centímetros más. Por eso ya nada más se da la pura costura. Así, corazones. Aquí está. Aquí ya están las dos partes, miren, ya las sujeté. Ya está. Ahorita nos vamos a la máquina. Primero vamos a coserle, a cerrar el cuello. Luego cerramos las entrepiezas. A la parte de la espalda, lo único que le vamos a hacer es cerrar ahorita lo que es la espalda. Vamos a coser la espaldita nada más para poder pegar hombros. Uh-huh. Y ya está. Aquí corazoncitos también vamos a coser primero a pie de máquina, ¿sí? Aquí ya ahorita vamos a coser y nuestra manguita la vamos a cerrar. Nada más vamos a cerrar nuestras manguitas. Vamos a quitarle el filet y vamos a cerrar la manguita. También a un centímetro, nada más. La otra. Vámonos a la máquina hermosita. Vénganse. Ok.